¡Por el mundo está en el bellaque! ¿Quién encendía la sala al carete? El Paris se empaquetó Comentó el machino ¿Quién encendía la sala al carete? El Paris se empaquetó Comentó el machino El party se empaquetó, comenzó el machinón A punto de estallar, mira el componente Y encendía la sala al garete El party se empaquetó, comenzó el machinón Aquí hay de todo, peli negra, rubi, colorada El coquín del colín también, marihuti Ella bebe fuma, si fuma, chichi Chancho, en el jacuzzi, algo fuerte Tenía un plan de demasiado agarete Demasiado, chancho, demasiado agarete Chancho, demasiado agarete Tenía un plan B, demasiado agarete Demasiado agarete, gran B, demasiado De luego yo veía un sacanumete Pero él estaba pichando, mirando todas las veces Habían como 30 modelos El trombo de maleante y dos o tres pellejos Con清楚 agariz y cinco Con observadores agariz y cinco El party se empaquetó, comenzó el machinón A punto de estallar, mira el componente El que envía la sala al carepe El que envía la sala al carepe El que envía la sala al carepe El party se empaquetó, comenzó el machinón El party se empaquetó, comenzó el machinón El party se empaquetó, comenzó, comenzó el machinón Siguen llegando gente, los vecinos de al frente Me llamaron los agentes, yo no sé por qué De mis paritas medientes, porque dicen que es un party de delincuentes Será porque le bloquearon la entrada al frente Y de mis siete están ausentes Vamos a seguir con el party Apaga esa camarita, tiene video pa' Youtube No me va a grabar esto Están borrachas con blue No blue Yo quiero estar de más Tanto el mundo gano metiendo manos 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 Tan lleno los cuartos, los baños por todos lados Tan lleno los cuartos por todos lados Holgamos los carros en los patios En la casa del vecino de al lado Con un mundo esternal, el bellaqueo Encendía la sala al garete Encendía la sala al garete El party se empaquetó, comenzó el machinón El party se empaquetó, comenzó el machinón Encendía la sala al garete Encendía la sala al garete El party se empaquetó, comenzó el machinón El party se empaquetó, comenzó el machinón